¡Destruye lo que nos está reteniendo! Señor, mis órdenes son proteger los satélites, no atacar la estación imperial No cuestiones mi autoridad, comandante Mercio Ataca la estación, protege los satélites, esas son tus nuevas órdenes ¡Sí, señor! ¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a otro episodio más A la torre de control de la estación de Fogler También podemos desactivar los conectores, destruyendo el brazo de ataco Esas son las fuentes de energía Güey, es que no me dejan presentarme Sean bienvenidos a otro episodio más chiquitas de Star Wars Battlefront 2 No, es que no veo... Digo... ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Madre santísima! ¡Dios! Por poco me parto la madre, güey Perfecto Justo a tiempo, eh Bueno, es que les decía que no me dejaban presentarme y todo ese pedo, güey Pero bueno, ahí estamos Destruyendo Kill it in action Los rebeldes no pueden saber lo que vamos a hacer con la Operación Ceniza ¿Qué pretendemos hacer, señor? El poder es el único modo de lograr la paz El almirante en bercio Jugará a la galaxia, comandante Eso le recordará a quien tiene realmente el control ¡Tu mamá es! ¡Destruye esas naves! La neta, la neta Ya estoy hasta la madre de estar jugando con la navecita, güey Yo quiero andar en el suelo Soy un poco más terrestre Me gusta más estar en el suelo Donde puedo dominar, güey Donde nací Yo no nací en el puto aire Y mucho menos en el espacio Güey, es que no veo a los enemigos, eh No te me peles, cabrón Si pudiéramos neutralizar su crucero Aprenderíamos mucho del enemigo Los rebeldes no tienen nada que enseñarnos Si adoptamos su debilidad, será el fin ¿Es verdad, agente Hask? El orden no existirá hasta que no sometamos a la galaxia Excelente Ya falta menos para que los satélites estén a salvo ¿Dónde desplegamos los satélites, señor? Déjale perder el tiempo con preguntas, comandante ¡Libera mi nave! Vamos, 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 vamos Ahí está Listo El intrépido está libre Estaban propinando una putiza Increíble, eh ¡Luego a la posición de ataque! Excelente trabajo el de hoy, comandante Tu padre estará orgulloso Los satélites de la Operación Ceniza se entregaron al Almirante Versio La siguiente misión es igual de importante El escuadrón tiene permiso para acceder a uno de los observatorios secretos del emperador en el planeta Pilio Y contiene peligrosos artefactos que el enemigo podría usar contra la galaxia El observatorio está protegido por un manto de seguridad Agente Miko, necesitamos tu experiencia para desactivarlo Toma lo necesario para tu expedición Localiza y destruye el observatorio ¡Gracias! 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 Bueno, si el imperio está aquí Lo que sentí era cierto Este sitio debe tener algo especial Quédate aquí, R2 Seguro sus escáneres nos detectaron ¿Qué pedo? Han acompañado ¿Cómo estás? Estaré bien aquí Quédate aquí, ¿de acuerdo? Ah, no, este es Luke Yo pensé que era Han acompañado Ok, dice Empujón Luke Skywalker Usa la fuerza para empujar a los enemigos que tiene delante Los tira los postreos Ok Luego, rechazo Luke Skywalker Provoca un estallido de energía De fuerza En el suelo Que daña a los enemigos cercanos Y El otro es Usa la fuerza para aumentar la velocidad Y volverse rápidamente en cualquier dirección Perfecto Y si es para allá, ¿no? Por Troya, papi No puedo ponerlo en primera persona Digo, para la gente que luego anda chingando Que lo ponga en primera persona Esto no se puede Vale, papus Me falta probar la otra habilidad A ver qué chingados hace, güey Ok Parece que el imperio también está buscando algo Qué increíblemente chingón se ve este pedo, güey La neta Ven para acá, hijo No, la neta Que increíblemente genial Se ve este desmadre, cabrón En serio Cómo chingón mi primo, eh Bloquea todo Ese cabrón era como una piñata A ver, papi Te me bajas, por favor Por Troya Ahí está Me están dando una madriza Ah, no mames ¿Puedo saltar un chingo? No sabía que podía saltar un chingo, güey Se murió solito ese, verga Le regresé las balas bien chingón, güey Ándale, dispárenme El problema es que la defensa se me gasta, cabrón No quería que pasara esto Investiga la cueva, vamos Hay algo aquí abajo Algo Antinatural ¿Habrá sido esto lo que me llamó? Tal vez haya algo más No dejen que lo toquen ¡Están saliendo de las paredes! Parece que no soy el único que no quiere a los imperiales aquí ¡Hola, chiquis! Alejo Solito se mató Hasta headshot les hago Alejo, dispárame Ándale ¡Qué idiota, güey! O sea, yo no hubiera disparado Si estoy viendo que este cabrón trae el modo defensa Y que me rechaza las balas y me las regresa No mames, no disparo ¡Hola! ¿Alguien me escucha? ¿Quién eres? Te oí gritar Parecía que necesitabas ayuda Es cierto Oye, ¿crees que pueda sacarme de aquí? No te muevas Sé quién eres ¿Por qué me salvaste? Porque me lo pediste No, 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 eso no servirá Esto sí ¡No, espera! ¡Suscríbete al canal! Buen pedo, ahora son amiguísimos, ¿no? Tú buscas algo Y yo también Parece que la fuerza quería que nos conociéramos ¡Qué golpe de suerte! Siempre hay algo más allá de la suerte Cierto La fuerza ¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tu sable de luz? Lo siento Ya me lo imagino Entonces, ¿por qué sigo viendo? No me dejaron otra opción Pero tú sigo ¡Las bichos! Protégeme, yo te protegeré a ti No me queda más remedio ¡Buenas, bichos feos! Necesito uno Están enfadados Estamos invadiendo su hogar Ey Necesito uno de estos para matar las cucarachas de mi casa, eh Me urge, wey Y se rompe con tocarlo ¿Qué? ¿Qué está aquí? Nos estamos acercando al observatorio del operador Así que viniste por eso Calma Voy al estilo ¿Cómo lo ves? Mejor Espera El observatorio está protegido Si no desactivo el sistema de defensa Toda la caberna saltará por los aires Y nosotros con ella El sistema defensivo se activa Comienza la cuenta regresiva El sistema defensivo está molestando a la fauna Creo que estamos respetando a los bichos Yo me encargo Sigue trabajando Madre mía Venga A matar cucarachas Se ha dicho Pasé del look Skywalker A convertirme en un raid, wey O algo así H24, ¿no? H24 H24 es más efectivo Porque nunca deja un insecto vivo Hogar se escribe con H Con H24 sin igual Me están pegando una picoteada estos animales Increíble Ayuda Ayuda Ayuda, ¿en qué pendejo? Si te estoy defendiendo Júrate de él Que no tengo todo tu tiempo, papi Solo falta una terminal Bueno, pues vámonos de aquí Ah, chingados Ah, chingados No veo más terminales Los terminales Los terminales tienen que estar ocultas en el agua Faltan cuatro minutos para que explote el sistema Aquí no Destuye los pilares y encuéntralas rápido Ok, ok Pensé que teníamos que avanzar para encontrar el otro terminal más adelante No aquí No aquí A ver, creo que debe ser este Este debe ser A huevo Ahí está Dale, papi Dale, dale, dale No pierdas el pino Diría que los dos tenemos suerte Porque si lo pierdes 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 el camino Un chingado se está pegándole acá, wey O sea, le estaban tirando popó Qué chingado se estaban tirando a esos animales No mames Deja a mi compio atrás, por favor Pues vámonos a chingar nuestra madre de aquí, cabrón No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gusta No hay nada en esta cosa ¿Cómo voy a entrar? Con la llave ¿Por qué el operador tendría una cámara que solo se abre con la fuerza? ¿Por qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era secretamente uno de ellos? No No Estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada No hay nada peligroso aquí El emperador está protegiendo Chatarra Esto no vale nada No todo ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula, si no te importa Mi misión es destruir este sitio ¿Por qué debería dejarte? Porque te lo pedí Gracias No te impediré que destruyas esta cámara Pero no te parece que el imperio ya hizo suficiente daño a mundos inocentes Me alegro de habernos encontrado, Delta ¿Y qué pasa ahora? ¿Caminamos en direcciones distintas y fingimos que esto nunca pasó? No creo que puedas Todavía hay conflicto en tu interior Claro que queda conflicto en mí Puedo ver Sé de lo que el imperio es capaz Pero ¿Qué puedo hacer? Elige ¿La rebelión? No Elige ser mejor Que la fuerza te acompañe Bienvenido, agente Miko El almirante necesita que recojamos a una aliada del imperio En mi planeta natal Bardos Es Gleb del protectorado Una oficial local que fue mi mentora y del agente Hask No sé qué relación tiene con la operación ceniza Pero debo confiar en el almirante Hagamos el salto a Bardos Ese es el intrépido La nave que rescatamos en Fondor, ¿qué hace aquí? Está entregando una carga Llevaba esos satélites Mufraid dijo que los necesitaban para la operación ceniza Pero no quiso decirnos el blanco Tampoco el almirante Ahora sé por qué Satélite es alineado, señor Excelente No la mande a llamar, comandante Bercio ¿Bardos es el blanco? Uno de ellos, sí ¿Por qué? Todo el planeta y las personas son... son leales al imperio El emperador lo ordena Purgaremos este planeta y otros El miedo se expandirá y la galaxia recordará quién tiene el control Este es nuestro hogar El imperio es nuestro hogar Y haremos lo que ordene el emperador Yo no sigo órdenes de hombres muertos Tú sigues órdenes de mí Activen los satélites ahora Ve hacia Bardos de inmediato Debes recuperar a Cleve Es tu único objetivo Eso es todo Eso Es todo Contacta con el agente Haas en el Corvus Dile que tengo que hablar con él de inmediato No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Van a estar los links para que vayan, me sigan y estemos en contacto Yo soy Rame Cadenas, este perito con frijolito ya saben que es Star Wars Battlefront 2 Y nos vemos hasta la próxima ¡Chao!